Bienvenido Mario Alonso, estamos demasiado emocionadas de tenerte en nuestro país y también de poder conversar contigo. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas desde una perspectiva de la juventud que queremos hacerte y nos encantaría que nos des tu perspectiva. Fantástico, maravilloso. Nuestra primera pregunta es, tú hablas mucho sobre el poder del autoconocimiento y que eso es muy importante y nosotros estábamos pensando ahorita en la juventud, tenemos muchas distracciones, sobre todo con las redes sociales. ¿Cómo priorizas tú el autoconocimiento cuando tenemos un mundo que te jala la comparación y a buscar respuestas afuera? Bueno, lógicamente es una gran pregunta y una pregunta además de tremenda actualidad. Pero fíjate qué curioso, cuando una persona no acaba de encontrar una profunda satisfacción estando consigo misma, busca dos canales para evitar ese dolor. Uno es la distracción, que lo habéis comentado, y otro es la negación de esa situación. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que todo lo que es el mundo de las redes sociales tiene un valor indiscutible, pero lo que no puedes alejar a la persona de sí misma. O sea, tú no vas a aprender quién eres en realidad estando demasiado pendiente de cómo los demás te ven o cómo los demás deciden que eres. Tienes que descubrirlo tú. Bueno, yo quiero conocerme, yo quiero realmente saber quién soy, los talentos que tengo, cuáles son mis sueños, cuáles son mis ilusiones, qué barreras me estoy poniendo a mí misma. Y eso no lo puedes hacer si no buscas momentos de sosiego, momentos de calma. Y en esos momentos no puede estar presente la distracción, no puede estar presente las redes sociales, lo que piensa el uno, lo que piensa el otro, porque eres tú contigo misma. Y es una búsqueda que no digo que sea sencilla, porque no lo es, pero es una búsqueda que merece la pena. ¿Sabes por qué? Porque cuando el ser humano profundiza un poco en su interior, descubre la belleza que hay encerrada. Muchas veces no queremos mirar en nuestro interior, porque creemos que lo que hay en el fondo es feo. Asusta. Asusta. Es un poco lo que decía Mandela, ¿no? Cuando le nombraron presidente de la nación sudafricana en su discurso, ¿no? El ser humano no tiene miedo a la oscuridad, se ha acostumbrado a ella, tiene miedo a la luz, ¿no? Yo creo que eso es bonito saber que en el fondo no hay oscuridad, hay luces. Es decir, ahora mismo estamos en un entorno maravilloso aquí en Guayaquil, en un país extraordinario, y no se ve el sol, hay nubes, pero las nubes solo están tapando el sol, no están negando la realidad del sol. Nosotros tenemos nuestras nubes, nuestras cosas, cosas que no nos gustan, pero la realidad es que nuestro fondo, nuestra esencia es luz, y por eso vale la pena el viaje interior. Me encantó, me encantó esa respuesta. Y yo tengo una pregunta que va ya un poquito más allá. Para todos los jóvenes que están en esta búsqueda más de conectarse con su esencia, conocer quiénes son realmente, como tú dijiste, encuentras esta luz, y encuentras esta presencia en ti, y es súper atractiva. Y hay un punto, por lo menos a mí me pasó, que por ejemplo en la meditación te conectas tanto, que quieres estar todo el tiempo en ese estado, y a veces es difícil conectar esa esencia del ser con el hacer y la acción alineada. Entonces, una vez que tienes estas herramientas y empiezas el conocimiento personal, ¿cómo puedes alinear esa conexión de tu ser con acción hacia el mundo exterior? Bueno, efectivamente es una pregunta de mucho calado, porque esta es una realidad que han vivido incluso los grandes místicos, los grandes maestros de la espiritualidad. Cuando han conectado con esa realidad profunda en la que nos une a todos, donde los límites de la materia, el tiempo y el espacio, desaparecen, entonces luego, ¿cómo vivo aquí? Bueno, pues vives aquí precisamente para transmitir eso que has visto que existe. Exacto. O sea, lo que te tiene que dar la ilusión, es decir, he tenido la oportunidad de ver que hay una realidad mucho más hermosa, donde todos nos vemos como hermanos, donde la familia se expande, donde las grandes diferencias ya no cuentan tanto. En lugar de decir, ¡oh! No, otra vez en el mundo real, con los mismos problemas, no. Otra vez en el mundo real, precisamente para mejorarlo. Si has tenido esa oportunidad de conocer las dimensiones más fondas de la realidad, no es para que te las quedes para ti solo, para ti sola, es para que desde tu forma de vivir, las transmitas. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que a base de ir irradiando esa luz, habrá un entorno mucho más amable. Entonces, podremos estar en este espacio, en esta línea del tiempo, de la materia y la forma, pero con una mayor alegría, con una mayor serenidad y con una mayor confianza. Esto es, por ejemplo, cuando yo he tenido grandes maestros de meditación, ¿no? A ver, si tú solamente puedes encontrar la quietud en una cueva en el Himalaya, hay un problema ahí. Porque en el fondo te estás alejando del mundo. Exacto. Lo que necesitamos es aprender que esa quietud que a lo mejor adquieres en una cueva, luego tiene que ayudarte a mantener esa quietud en el entorno, porque si no, no tiene sentido, porque si no, ¿qué haces aquí, no? Entonces, por eso creo que no son incompatibles. Es verdad que tienes que encontrar un engranaje fino en el cual realmente tú veas como eso que has aprendido yendo a las profundidades de tu ser, puede realmente traer ilusión, traerse ni de traer confianza. Entonces, cuando son personas que desde la espiritualidad viven en un mundo material. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese mundo material lo van transformando todo porque su forma de ser ha cambiado. A mí me encantaría entender desde la perspectiva de la degradación ambiental. Yo creo que hay un llamado muy fuerte de la juventud en este momento de volver a reconectarnos con el mundo natural. ¿Cómo le ves tú esa conexión entre lo que tú hablas y lo que está pasando del activismo de la gente joven y también hacia dónde vamos a ir en un futuro con este tema? Bueno, yo creo que efectivamente tenemos que ser conscientes de que a este maravilloso planeta realmente no le queremos como merece ser querido, sino que la naturaleza en realidad la utilizamos. No la vemos como la madre tierra, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy graves como estamos viendo a todos los niveles. Cuando una persona empieza a conectar con su ser, también conecta con la unidad que somos todos. Y entonces, San Francisco de Asís, por ejemplo, que fue una persona que conectó con eso, decía, hermano sol, hermana luna, hermano lobo. En concreto. Entonces, algunas personas dirían, este hombre estaba mal, ¿no? Este hombre estaba muy bien. Este hombre entendió que la luna no es un satélite que anda por ahí, o el sol, una estrella que anda por ahí, o el lobo no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Sino que todo está conectado. Y yo creo que es muy importante que volvamos a eso. Y, de hecho, cuando una persona, por ejemplo, tiene ansiedad o está preocupada y se da un paseo por la naturaleza, es que nota el impacto. Es que nota el impacto. Entonces, todos tenemos una responsabilidad clara y precisa de cuidar de la Tierra. Porque es que, si no es que no vamos a tener planeta y lo que no entendemos es que la conexión entre el mundo interno y el externo es absoluta. No hay planeta, no estamos nosotros. Entonces, creo que las personas más jóvenes hacéis muy bien, no solo en interesaros por estos temas, sino sobre todo en vuestra vida, vivirlo con congruencia. Exacto. Pero no tiene sentido soltar un gran speech sobre cuidar el ambiente y uno hacer luego lo opuesto, ¿no? Y de cara a la galería queda muy bien hoy en día, pero de cara a la realidad uno no está haciendo eso. Me parece fundamental. Me encanta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario Alonso. Y un saludo para In House y Radio Hit que nos permitieron hacer esta increíble entrevista. ¡Gracias!